¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Este video es totalmente improvisado. Agradezco a Stave que me pasó el juego, gente. Este juego lo tenemos muy pocas personas. Y es entrar al mundo de Cuphead, gente. Y... ¡Hermosa! ¿Qué vemos acá, gente? Esto va a estar emocionante, weón. ¡Hala! Va a estar goto. Listo, gente. Ya entramos. ¡Uff! Ah, va a ser un sueño hecho de realidad, ¿eh? A ver, tutorial. Disparar. Ulti con clic derecho. ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué fue la taza? La tetera, mejor dicho. Yo soy la taza. ¡Uy! El sonidito está muy bien, ¿eh? ¡Oh! Gente, mira. Podemos ver el mar alrededor de la isla. Está bien hecho esta cosa. El cielo. Los árboles. Acá está el farito. Este es un farito, ¿no? ¿Me puedo tirar? Acá hay salto. Acá está el buzón. ¡Uuu! ¡Let's go! Acá está el puentecito. Por acá debería estar el tomate, ¿no? ¿Hay un tomate? No, no lo he puesto, pero bueno. Tampoco hay que pedir tantos detalles, ¿no? Pero mira, se aprecia que lo haya hecho igual el mapa. ¡Let's fucking go! Ahora si me lanzo el agua... Ah, morí. Ah, morí, morí, de verdad. Ok. Capcom no sabe nadar, gente. Ya lo sabemos ahora. Ok, la tetera. Debo esperar solo por los memes. ¡No! ¡Abuelo! Ok, revió, revió. ¿Qué tal, abuelo? Lo siento. ¿No me dice nada? Solo me saluda. Bueno, abuelo, vas a tener que morir de nuevo. La tienda. Uh, está cerrada. No, quería ver al cerdo. No. Acá debería estar la planta y la papa. El primer jefe. Uh, let's go, men. Está muy bien. Está muy bien hecho. O sea, igual a la isla. Bajas por acá y las ranas. Están cerradas las ranas. Entras acá. Por acá está el mausoleo, gente. Cuando pasamos el mausoleo, que también está cerrado. ¡Oh! Ha hecho todo. Pensé que solo la isla 1. ¡Oh, shit! ¡Qué hermoso, loco! ¡Qué hermoso! ¡Es hermoso! Ahí está el payaso. Por acá está la baronesa. El genio. Y acá, si pasamos esto, nos vamos al DLC. ¿Te imaginas ver el DLC en 3D? No, qué bueno. A ver, ¿qué más? Sí se puede jugar, ¿no? Debería poder jugar algo. No sé qué tendría que hacer. Vamos a seguir investigando por acá. Subimos. Vamos con Hilda. Acá es para hacer el tutorial de vuelo. Y acá está nuestra amiga Hilda. La voladora narizona. Y de acá ya nomás se puede ver el run and gun de los globos, ¿no? POV Airscapjet. No sé cómo titularé este video, la verdad. No tenemos el otro run and gun, que este es el que odio. Pero bueno, el de las moscas. Y acá está la planta, ¿no? Y de acá nomás ya puedes ver lo demás. Está todo junto. Entonces vamos a la zona del dado. No puedo entrar. Ah, puedo saltar. Bienvenidos. Acá te cobran la entrada. Tienes acá una sombrilla que no está fusionando tanto, ¿no? Como que... Ah, desde acá sí. Uh, qué bonito. Qué hermoso. Ahí está el castillo dragón. El pájaro. No me digas que has hecho todas las islas. Lo, la ha hecho todas las islas, loco. Let's fucking go. Creo que le faltó algo, gente. No estoy viendo la piscina. ¿Dónde está la piscina de los deseos? Pal Mujman. ¿Cómo? ¡Ah! Yo dije que un gringo sabe jergas españolas. Es Pal Mujman. O sea, amigo Mujman, ¿no? My pal. ¡Oh, sí están! Me cayó la boca, gente. Sí está. Sí está la piscina. Acá podemos ver cuántas muertes tenemos. Mira, ahí está la cara. Uh, uy, 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 uy. Let's fucking go. Qué hermoso. La montaña rusa. Luego tenemos por acá el... Estado flotando. Entrando al medio podemos ir a la tienda. Que debería estar acá. Ahí está. Buenísima. Qué hermoso, ¿no? El segundo mausoleo. Lo tenemos por acá. La entrada del arcoiris que te lleva al pájaro. Let's go. Y poco más. No sé si tiene el atajo. Ya, si tiene el atajo... Uf, ya se ha pasado en detalles. Oh, no me digas que se lo tiene, loco. Oh, el men... El men debe ser fan. Un verdadero fan de Caffhead, gente. Que un verdadero fan. Es un verdadero fan de Caffhead. Grande. Así es como se ve el atajo en primera persona. Luego vamos a la siguiente isla. ¿Habrá hecho la parte del demonio y todo? Uy, ahí está. Claro. Cuando lo juegas en el original, no ves que hay como una subida, una bajada, ¿no? Pero mira. Acá sí se siente más las subidas y bajadas. Mira. Tienes que subir para llegar al Young Yard. Al lugar donde está toda la basura y enfrentarte a Robot. Venimos por acá. Uy, el edificio. Qué grande esa. Acá están las ratas. Entrando por el centro tenemos la tienda. Uy, no me fijé nunca de esta escultura. ¿Esto está en el juego? Es un saxofón. Hay una escultura, un saxofón dorado. El tercer mausoleo y final. Y luego, por acá está nuestro amigo Popeye. O mejor dicho, Brutus. Que es uno de los más fáciles, por decirlo así. Y tenemos... Llegamos a mi terror. ¿Dónde está? Ah, claro. Es un barco hundido. Cierto. Es cierto. Precaución. Por ahí debe estar la sirena, gente. Técnicamente, el Caffhead para que pelee contra la sirena se tiene que lanzar, ¿no? ¿Pum? Eso es verdad. Y aparecemos al inicio. ¿Por qué me tiré? Subimos y vamos al teatro. Están los carritos. Qué bien ambientado está. Teatro. Solo una noche. Las caras del teatro. Y para pasar a la zona... Aunque esto esté un poco mal, ¿no? O sea, el teatro no debería tapar el puente. Oh, mira, acá está. Dramatic. Fanatic. Here's Sally. Coming soon. Ese detalle no lo puedes ver porque esto sí está en 3D. Ah. A ver si logro pasar. Ok, sí pasé. Y finalmente tenemos la última isla, ¿no? Ahí está el tren. No hay mucho que ver tampoco. Prueba tu suerte. O sea, el casino. Donde nosotros vendimos nuestra alma al demonio. O mejor dicho, perdimos y le tuvimos que entregar nuestras almas. Y para recuperarlas tenemos que derrotar a otros jefes y quitarle sus almas, ¿no? Entramos. ¿Se puede entrar? No, no se puede entrar, gente. A ver, yo igual solo esperaba una isla. Pero qué bien. Qué bien está hecho. Entonces, me voy a suicidar. Y vamos a ver si podemos pelear contra alguno de los jefes, ¿eh? Por ahí me dicen que la planta se puede pelear. Llevamos a la planta. Y este sí se puede jugar. Ok, let's go. Ah, con la animación y todo. Floor of Fury. Press Enter to Start. Ya, gente. Oh, la animación, pues, man. Let's go. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Au, cuncha. ¿Cómo me agacho? Oh, ya me están lanzando todo. Ok, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando. Tengo dos vías todavía. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Hijo de tu madre. Uy, ahí sí salté. Mira cómo baila. ¿Qué vas a hacerme? Ah, au, au. Uy, esto está injusto, men. Las nueces. Las nueces. Ok, esto sí. Esto sí está bien. Pero las nueces no deben ser tan rápidas, maldito. Maldito, maldito, maldito. Ok, let's go. El boomerang. Let's go. ¿Cómo se pone a bailar? ¡Ah! Ah, estaba arriba. Tengo que acostumbrarme a cómo se ve, porque... Pensé que estaba abajo. Uy, me falta todavía. Oh, pero qué bien ambientado. Mira alrededor. No, loco. Let's go. Oh, las semillas. Oh, shit. ¡Ah! Fuck. Mira las semillas. No, qué bien hecho. ¡Qué bien hecho! Estoy muriendo, pero con gusto, la verdad. ¿Cómo hago parry? ¿Cómo hago parry? ¡Ah! Tiene que haber una forma de hacer parry. Bueno. Mira cómo nos baila. Este es abajo. ¡Ah! Arriba otra vez. Bien. No, las nueces son bravas, ¿eh? Las semillas. Uy, no puedo matarlas hasta que bajen. Cuidado con las nueces. ¡Hala! A ver, a qué bien está esto, esto. F. Solo una vida más, gente. ¡Ja, ja! Pongamos unas más tryhards. Las semillas hay que esperarlas. ¿Con esto? Ok, ya descubrí cómo quitarla... Cómo esquivar. ¡Uy, eso! ¡Me agarró una planta! ¡Hala! ¡Qué bien hecho! Ya, mátame. A ver mi minulti. Ahí está mi minulti. Ok, ok. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Muere, muere, muere! Seguimos pegando. ¡Oh! ¡Oh, bien rápido el boomerang, ¿eh? ¡Otra vez! No, ya... Oh, el boomerang está más grosso. Si no, me quedo abajo, ¿no? Mejor me quedo abajo. Ese es arriba, ¿no? Sí, ese es arriba. ¡Hala! ¡Cómo te he sido a cualquier lado! Creo que me pegó en una mini planta. Ya, esto sí. Muy bueno. Pero el boomerang tengo que estar abajo, así que mejor me mantengo abajo. ¿Ves? Bien. Abajo y subo, ¿no? Muy bueno. ¿Ese es abajo? Era arriba, pero bajé tarde. Ese. ¡Oh, la mierda! Toma, tus minultis, carajo. ¡Oh! Me estás comiendo todo esto. Abajo. ¡No! Está difícil de calcular para subir, ¿eh? ¡Hola! El hitbox lo ha hecho muy bien, el amigo. Mientras no me lancen las semillas, estamos bien, ¿eh? ¡Otra vez me cagaste, maldue! Tengo una vida, tengo una vida, tengo una vida, tengo una vida. Uy, las semillas. Cuidado con las semillas. Minulti. ¡Oh! Ese fue el ulti, el combo. Ok, mato, mato todo lo que vuela. Subo. ¡Ah! ¡No llegué! ¡Fuck! El mejor intento, gente. ¡Oh, es cierto! Me había olvidado el dash, ¿eh? Shift. Voy a probar shift. ¡Oh! ¡El dash! ¡Oh! ¿Cómo no lo estuve usando, gente? ¡Oh! Me esquivo todo, loco. ¡Let's go! ¡Juhu! Dash. ¡Let's go! Acabón. Me quiso hacer la jugada, ¿eh? ¡Ah! Estoy concentrado matando a estos. Está difícil. ¡Oh! ¡Me vio! Bueno, le metí en mi ulti. ¡Mira esta wea! ¡Oh! Está todo bien hecho. Mucho mejor lo que pensé. ¡No! Las mini plantas. No, gente. Tenemos que apoyar al men. Para que se hagan más jefes, ¿ah? A la persona que ha hecho esto. Y es una persona así como tú o yo. Gente. Este es el futuro de los juegos. Que la gente misma haga sus juegos. ¡Ah! Aprendan. Aprendan a usar blender. Con ese programa pueden hacer juegos como este. O sea, me sorprende que esto lo haya hecho solo una persona. Y de hecho el video. Su video va de cómo lo hizo. Así que... ¡Tengo ulti! ¡Toma! ¡No! Sigue haciendo lo mismo. Ah, pensé que era bajo. ¡Fuck! Oh, en la última etapa. Este solo tiene una, entonces no ha hecho la otra. Hay un parry. ¿Cómo hago parry? Bien. Esto es muy similar al dash, ¿no? De un personaje de Valorant. Está muy bueno. Se habrá... Lo habrá sacado de ahí. Sí. Las semillas son de lo peor. No, poco a poco estoy dominando. Esquivo. Bien. Ok, el dash ayuda bastante, ¿eh? La verdad. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde piso? ¡Ah! ¡Mijo! ¿Qué? ¡Ale, en serio! ¡Ale, shit! ¡Ale, shit! ¡Mira, todos estos! ¡What the fuck! ¡What the fuck! No. Inicio. Las semillas, no... No puede ser. Las semillas. ¿Cómo las odio? Encima te combina con todo lo demás. ¡Uf! ¿Cómo llegué ahí? Ahí tengo el tío. ¡Toma! ¡Uf! No sé cuánto me falte, pero... Más de la mitad, wey. ¡Ah! Pero yo cómo voy a ver encima mío. Ahí sí el 2D ayuda, ¿no? Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. ¡Bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Lo está haciendo. ¡Apúntale pa' allá! ¡Apúntale pa' allá! ¡Ulti! ¡Oh! Justo el ulti, lo sé ahí, ¿es en serio? ¡Oh! ¿Ahora cuánto llegué? ¡No me jodas! Oh, pero mira, la zona está bien ambientada, ¿no? ¡Míralo, mira! ¡Es que mira esto! ¡Nah! ¡Apúntale! Mira, a los del cielo no los puedo romper, ese es el problema Mira, a los del cielo A veces sigue miedo Tengo el te, tengo el te, tengo el te, tengo el te Uy, y encima no me pegó, que buena Esta es la buena gente, esta es la buena Esta es la buena, esta es la buena Lo he hecho para matar todo esto Buenísima Falto ese, vamos Bien, vamos, 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 perfecto gente, va a ser una más Rango S, primer rango S, world record Golten, 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 golten Ah, oh, oh A más A la, fue épico eso GG's, GG's Ojalá hayan más, ojalá hayan otros niveles Ah, mira, acá está la sensibilidad Fullscreen Había fullscreen Yo... Está jugando así Así Si no que yo lo acerqué Ustedes lo vean más cerca Pero igual la esencia del casco Yo creo que es sin barra de vida Para que no sepas en qué momento Lo vas a matar Y cuándo sí Uy, mira toda la vida Que le bajo a mi ulti Tengo ulti ¡Toma! ¡Vamos! Aquí, gente Sí se podía ver la barra de vida Sí se puede plantar de completa Y de hecho Vamos a ver el video del creador Vámonos al canal del creador Y lo he hecho con Unity Qué bien lo he hecho Claro Ha buscado modelos Es que esto, gente Se hace con modelos 3D, ¿no? Mira cómo buscaba modelos Y todo Oh, mira Ya había modelos hechos Oh Ese modelo ya estaba en Internet Entonces Él se ha preocupado en hacer La animación O sea, el jefe Ah, claro Tienes que saber códigos Y todo eso, ¿no? Qué buena Ah, está diciendo Que quizá En el futuro Espero Que ponga A los NPCs, ¿no? Que aparecen por ahí Por ejemplo estos Ah, era una manzana Fuck Pensé que era un tomate Ah, mira Esto también lo ha descargado Lo Es que todo lo encontré en Internet Este es como hacer un meme Ah, mira Este es el Blender Que les dije Ah, él sí ha hecho Todas las animaciones De los pequeñines Mira, ve Claro Esto también me sorprendió Cómo lo hacía Nah, da igual La verdad Está diciendo que no Nuestras animaciones No son tan buenas Pero es que lo más importante Es la jugabilidad Y lo ha hecho muy bien ahí Buen trabajo, amigo Felicidades Yee, yee, yee Me llevé una grata sorpresa Porque no pensé Que iba a ser tan bueno Bueno, especialmente El gameplay, men Además, allá del mapa Que está de puta madre Igual al juego El gameplay Está mucho mejor De lo que pensé En 3D y todo Pero tiene la esencia, ¿no? A ver, yo no voy a poder Compartirles el link, gente Porque YouTube Probablemente Lo mismo me pase Como hizo la persona original Toca esperar Y ahí estaremos Ok, gente Sugar al día Flatos al sofá Lo siento, abuelo Pero eso es un buen final Soy Sejo Y me voy Le vero Chau Thank you